La historia cronológica da cuenta que minutos antes de la explosión, una trabajadora de Correos de Chile entregó la encomienda al carabinero de guardia de la unidad. Tras llegar al escritorio del comisario y al abrirlo, la bomba estalló. Me escondí en el banque. Vi las niñas corriendo, las carabineras las vi corriendo a pedir auxilio. En paralelo, en las oficinas corporativas del Holden Quiñenco, otra bomba, esta vez remitida al ex ministro del Interior, Rodrigo Gispeter, no alcanzó a ser abierto. No, yo soy del 16 y parece que llegó a mi puesto. ¿A su puesto de trabajo? Sí, no sé, creo. Lo que sí, aparentemente, por el trabajo que están realizando, están llevándose un paquete que parece reunir las características que habría tenido el que explotó la comisaría. A casi 24 horas del atentado explosivo que hirió a ocho funcionarios de carabineros, el presidente Piñera visitó el sitio del suceso. Lo hizo acompañado del general director de la institución. Que los que ayer, en forma tan cobarde, atentaron contra la vida de nuestros carabineros, no van a quedar impunes. Las investigaciones a veces tardan, pero yo estoy convencido que vamos a lograr detener, juzgar y condenar a estos cobardes que atentan contra la vida de las personas, personas que ni siquiera conocen. Durante la mañana de este viernes, los fiscales Barros y Orellana, quienes tienen a cargo la investigación penal, visitaron a los carabineros heridos en el hospital de la institución. Se informó que solo el mayor, Manuel Guzmán, se mantiene internado. No se le tomó formalmente una declaración, atendía a su situación médica, pero nos entrevistamos con ellos. Se concurrió también con la unidad de atención a víctimas y testigos para verificar también cualquier necesidad que en ese contexto pudieran requerir. Hasta altas horas de la madrugada de este viernes, el personal de Correos de Chile, que tuvo contacto directo con los dos paquetes explosivos, declaró en calidad de testigos en la unidad de OS9 de carabineros. Se han estado también tomando declaraciones a las personas que de uno u otro modo tuvieron contacto con las encomiendas que fueron enviadas el día de ayer, testigos en ese sentido, y también a las víctimas que hasta el momento se les ha podido tomar algún tipo de declaración. En la tarde, el ministro Chadwick reconoció que el personal de la comisaría no cumplió con este protocolo de registro de correspondencia vigente desde el año 2011 y que fue visado por el propio general director de la época. En él se establece, entre otras cosas, que se debe confirmar si el receptor espera este tipo de envío o no. Ese protocolo no se le dio el cumplimiento porque el artefacto, donde iba en este paquete, llegó a la oficina del mayor y no debió haber sido así. El ministro del Interior comprometió todos los recursos y herramientas que tanto la Fiscalía como Carabineros requieran para lograr individualizar y detener a los responsables de este atentado.